¡Arriba! Es jugar y me doy cuenta Que esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no Quiero que me mires, no, no, no Porque para entonces yo habré perdido Mi corazón malherido Traigan cerveza, quiero tomar Por su falso amor Traigan cerveza, quiero tomar Por su falso amor Y por lastimar A mi pobre corazón Y por lastimar a mi pobre corazón Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no Quiero que me mires, no, no, no Porque para entonces yo habré perdido Mi corazón malherido Traigan cerveza, quiero tomar Por su falso amor Traigan cerveza, quiero tomar Por su falso amor Y por lastimar Mi pobre corazón Por su falso amor Por su falso amor